Centenares de pasajeros quedaron sin la posibilidad de viajar a Buenos Aires en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi debido a la huelga general que se desarrolla en Argentina. El administrador del aeropuerto señaló detalles del impacto del paro en los vuelos de nuestro país. Al principio lo estábamos manejando dos vuelos de Aerolínea Argentina que están cancelados y también está previsto cancelar los dos vuelos de TAM. Pero el día de la fecha TAM va a llevar a cabo un vuelo, va a salir un vuelo de Asunción y va a llegar un vuelo de Buenos Aires. Estamos hablando aproximadamente de 750 pasajeros entonces que estaría siendo afectado en este momento por la huelga en Buenos Aires. Los dos vuelos de Aerolínea Argentina, uno mañana y otro de tarde, ya han confirmado definitivamente que están cancelados y dos vuelos de TAM. No así los dos vuelos que estaba previsto que TAM va a llevar adelante ahora. Este paro es el segundo que se realiza en el año y el quinto que afronta el gobierno de Cristina Fernández. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ese color Gabriela González Escalada.